y te voy a enseñar despues como usar esto, pero por ahora te voy a enseñar como perforar la primera que yo hago me hago un molde bienvenido a mi canal PB Aquatics, gracias por regresar a otro video en este video te quiero enseñar como perforar una pecera la primera que yo hago me hago un molde con un pedazo de madera y esta madera me va a dejar poner el roto que quiero hacer en el mismo lugar en cada pecera ahora yo tengo como 20 y pico peceras y lo voy a perforar cada uno a lo mejor estas pensando porque yo quiero perforar una pecera la mayoria de las veces la gente perfora una pecera para ayudar con el drenaje de la pecera lo que uno coge es esto que lo tengo botado por aqui esta junta aqui que se llama un bulkhead y te voy a enseñar despues como usar esto pero por ahora te voy a enseñar como perforar esta pecera esta pecera aqui es de 20 galones no se cuanto es en litro lo voy a poner por aqui o lo pongo aqui cuanto es en litros para ustedes que usan litros pero lo que uno siempre quiere hacer despues que uno hace el molde echarle un poco de agua porque estamos cortando el vidrio no queremos que se caliente le echamos agua con una barrera de cortar vidrio que tiene diamante que es solamente para este tipo de uso uno va bien suave no me empuje deje que el peso del taladro haga todo y no me empuje deje que el peso del taladro haga todo el peso del taladro haga todo el peso del taladro también puse un montón de bolsas adentro y ya mismo va a ver por qué las ahora aquí está hecho aquí donde perforamos tiene que tener cuidado que a veces se queda bien liso o con filo y después de cortarlo es una buena idea coger un papel de lija y pasarla por aquí ahora por la razón que puse esto aquí si tú ves esto se cayó adentro de la pecera y si no pongo esto puede caer a él y rompe toda la pecera y perdiste una pecera buena a un paso bien sencillo se le ponga como una toalla si tiene una moada o cualquier cosa que puede poner ahí para absorber la caída de vidrio ahora esta junta aquí va a entrar esto tiene como una una un sello de goma aquí y eso todo quiere en la parte de adentro de la pecera esto va así sin 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 silicón sin sin nada una cosa que tiene que hacer que no estoy haciendo ahora porque esto es nada más para enseñar a ustedes quieren estar seguro que todo está limpio adentro para que no hay ningún goteo esto solo se aprieta con la mano no se usa ninguna pinza ni nada ahí ya eso ya está hecho ahora yo tengo a donde esta pecera puede drenar para hacer un sistema unido con todas las peceras para que vaya a un solo recipiente y de ese mismo recipiente regresa a todas las peceras siguen bajando por aquí y tenemos un sistema unido y eso es por cual mejor perforamos una pecera bueno eso es todo lo que yo tengo para ustedes de hoy muchas gracias por ver este vídeo me perdona mi español todavía estoy practicando y aprendiendo si les gusta este tipo de vídeo dale a ese subscribe dale al like por favor y comenten abajo si tienen una pregunta o si les gustó o no les gustó algo así yo puedo mejorar estos vídeos gracias por verme les veo en el próximo vídeo